El Señor les bendiga, muy bendecidos todos, tomen asiento, felices de estar con ustedes aquí, espérenme que se me cerró esto. Felices de estar con ustedes aquí, gracias a Dios, nos sentimos muy honrados por el hecho de poder ser parte de esta maravillosa celebración en esta noche, felices de estar aquí con gente amiga, con gente que apreciamos mucho, los apóstoles y tantos de ustedes, toda la familia y la verdad que siempre recibimos mucho afecto, mucho cariño de poder, cuando venimos a este lugar para participar. La vida tiene esas cosas, tiene cosas buenas, tiene cosas que no son tan buenas según a nosotros nos parece, pero para Dios todo está bien. No podemos tener, qué sé yo, en un momento dado nosotros hemos creído, por lo menos yo, he creído que en el Evangelio a vos no te iba a pasar nada malo y qué sé yo, hasta que un día te pegaste un golpe y decías, pues también nos pasan cosas malas. Pero no habíamos descubierto, por lo menos en la experiencia de conocer el otro motivo de que cuando te suceden cosas que no te agradan, ahí está el potencial del Evangelio, la palabra, la fe, aparece todo. Nosotros vivíamos un Evangelio que realmente, porque nos predicaron así y en el caso mío viví por muchos años así pensando que nada te podía pasar. Y cuando nos pasaban cosas nos preguntamos, entonces diría, por eso nosotros siempre llamamos la culpa al diablo, porque el diablo se metía y entonces pensamos, ¿dónde, dónde pasó y por qué se metió? Y un montón de cosas y bueno, la verdad que hemos perdido bastante el tiempo en cosas que no tenían sentido. Ahora nos caemos, nos levantamos y seguimos adelante, hemos descubierto el poder de la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Creo que no habíamos entendido correctamente la causa del por qué el Evangelio habíamos recibido nosotros ese Evangelio. Nunca creíamos un Evangelio muy, muy limitado. De manera que agradecidos al Señor por este hermoso tiempo y quiero compartir con ustedes en Hechos capítulo 5, verso 12, a la gente de multimedia le pido perdón. Siempre anoto qué versión estoy leyendo, no sé qué versión es esta, pero bueno, Biblia es seguro. No hagan como una vuelta me dijo alguien cuando yo estaba predicando, se me van los minutos, no importa, pero escuche, alguien me dijo una vuelta, no, 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 pastor, me dice, acá nosotros leemos la Biblia, la auténtica Biblia, ¿cuál es la auténtica? Reina Valera, esa es la Biblia de verdad. Ya está. No hablemos más. Bueno, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 12, en adelante compartimos la palabra del Señor y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus en el mundo y todos eran sanados. Amén. Usted sabe que en versículos anteriores la Biblia nos habla de que eran muchas, muchas personas que ya llevaban la iglesia convirtiéndolas para el Señor. Miles y miles de personas convertidas al Evangelio. Sostengo en mi razonamiento que la más clara y condundente evidencia de que el Evangelio penetró en la vida de una persona es cuando esa vida puede demostrar una transformación en su vida. Si no existe una transformación, por más que usted le diga que es tal cosa o que asiste a tal lugar o que va o que se dedica a o que tiene no sé qué doctorado en teología, si no demostramos una vida transformada no vamos a conquistar a nadie porque la vida transformada en el Evangelio es lo que atrapa la curiosidad de la persona cuando una persona le conoció en el antes y en el después, en el antes de aquella cruz y después de aquella cruz. En tener vidas, matrimonio, familias transformadas, comportándose bien en una iglesia como corresponde, con una auténtica imagen de Cristo, no por la apariencia solamente, sino por el hecho de lo que ellos, de la manera que se expresan, la manera que ellos se manejan en la vida y sobre todo cuando vienen los golpes en la vida, ahí está la evidencia de esa transformación que logró un impacto en el individuo que aunque llore no se detiene, aunque le pasen un montón de cosas, ese hombre o esa mujer o esa familia avanza en rumbo a la conquista, no dejan de ser quienes son, no dejan de servir a Dios, no dejan nada por hacer, sino que siguen adelante, no porque son fuertes en sí y no porque tengan alguna cosa especial, es porque la vida de Dios dentro de ella lo ha transformado de tal manera que esa persona no hay diablo que lo detenga. Yo creo, hermano, que cuando una persona manifiesta el poder transformador del Espíritu Santo en su vida y vive la vida con este auténtico evangelio, el infierno no es un problema, mejor dicho, los demonios no son un problema, al contrario, nosotros somos un problema para las huestes de maldad, nosotros somos un problema para el pecado, nosotros somos el problema, así que yo creo eso, por eso, y si no vivimos de esa manera, ¿cómo podemos nosotros consumar el propósito externo de Dios si no tenemos una sintonía con Dios, si no tenemos una sintonía con la apariencia, con las formalidades externas? No se consume el propósito de Dios, el propósito de Dios se consume con vidas que realmente son transformadas y esto es una evidencia maravillosa en la vida de los seres humanos. Por eso que yo encuentro en estos versículos una iglesia que era atractiva a la sociedad, porque dice que la gente los tenía en alta estima, los alababa, tenía favor, o sea que la gente los amaba, porque pasaban cosas, porque la iglesia logró cambiar el ambiente de la sociedad, nunca había pasado esto. Había algunos que no se juntaban, pero el pueblo los alababa grandemente. ¡Qué maravilloso que es esto! Entonces, hermano, una iglesia, veo yo en esto, una iglesia que no estaba ausente en la ciudad, no era un grupo de selectos que se reunían y no se daban con nadie. No, 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 no. Era una iglesia que era parte de la comunidad. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos muchas cosas para aprender, por lo menos en este tiempo, que es maravilloso estar en ambientes como estos, gozándonos entre nosotros y disfrutando. Pero ¿sabe cuándo es un problema? Cuando nosotros no salimos de estos ambientes y como que estos ambientes no nos pueden llegar para que seamos el día de mañana o quizás en la próxima semana en adelante, seamos un impacto fuerte en la sociedad, en la cultura, en otras personas. Nosotros vivimos gozándonos de nosotros mismos y la causa por la cual Dios nos trajo no es para que nosotros seamos el pequeño pueblo muy feliz y estemos felices entre nosotros, sino que podamos causar un impacto en la sociedad, en la familia, en el ámbito. Yo creo, hermano, yo creo, pero estoy convencido de que este evangelio puede afectar la cultura de este tiempo, que este evangelio puede afectar un montón de cosas de este mundo que en un momento dado la teníamos como que no nos pertenecía, pero hoy ya hemos salido de eso. Hoy necesitamos un ambiente para ser, como digo, adiestrados en lo que debemos hacer, empoderados por la palabra, por el espíritu, para causar un impacto en la gente que no tiene al Cristo que vos tenés. Esa es la finalidad del por qué nosotros estamos acá. Porque para que la sal sea efectiva en la tierra, se tiene que meter dentro de la carne. Por un lado decimos somos sal, pero por el otro lado la carne se está echando a perder. Por un lado decimos somos luz, pero nunca nos introducimos en las tinieblas. Yo viví un evangelio que a mí no me dejaban meterme en las tinieblas. Siempre cuento lo mismo y a lo mejor es aburrido, pero es mi experiencia. Yo me acuerdo que cuando tenía 10 años mi madre me dice cuidadito con ir a la canchita que estaba una cuadra de mi casa. Cuidadito con ir a la canchita. No, no, no se podía. Vos veías un balón de fútbol en mi casa y era el diablo redondo que estaba ahí. No, no, no se podía tener eso. Entonces mi madre me dice cuidadito. Mi madre se acuesta a dormir la siesta y yo estaba solito en casa. Mi papá también dormía la siesta a una cuadrita. ¿Sabe qué, hermano? Con las manitos atrás, las dos manitos atrás me paré. Estuve, no alcancé hasta cinco minutos. Y miré y vi lo que es un partido de fútbol. Porque en casa no se veía ni tampoco. El blanco y el negro no se veía en mi casa, la televisión. Entonces, mirá, estoy corriendo. Me volví porque mami se va a enojar. Me volví. Cinco minutos. No sé si fue Dios o el diablo, pero mi mamá supo que yo me fui ahí. Me pegó una tremenda paliza ese sábado. Y a la noche teníamos reunión. Y me dice, más vale que te arrepientas, me dice, por haberte metido ahí en ese acto de perdición. Ya te he dicho que esa no es vida para... Guau, y bueno, la ligué de todos lados. Me arrepentí en polvo y ceniza en la iglesia esa noche. Me hizo hablar con la maestra de la escuela dominical que tenía para que le pida perdón y que confiese mi pecado. Entonces, en esa cultura yo me crié. Entonces, claro, yo me crié y nadie me dijo, por lo menos en los años que yo fui más grande, de que no tenía que hacer eso, de que, bueno, que el concepto estaba equivocado. Pero mamá, la esposa del pastor, ¿cómo va a estar equivocada? Qué sé yo, de cuántas generaciones venía mi mamá, ¿viste? Viste que parece que vos sos de cuarta, de quinta generación, parece que pesa más eso, ¿viste? Pero qué sé yo. No sé, entonces, ¿cómo le voy a decir yo a mi madre tal cosa? No, yo, para mí estaba todo bien, pero mi esposa recordó algo hoy, que fue lo que dijo el apóstol Gustavo en la PED, que nos quedó realmente marcado, que nuestro problema no es ni el pecado, él dijo así, ni la ideología de género, nuestro problema es la falta de llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso yo digo que no hay problema, el diablo no, no. La persona que hace cosas raras, ese no es problema para nosotros. Nosotros nos constituimos un problema para ello, porque declaramos que donde nosotros estamos, el diablo no puede obrar. Donde vos estás, el diablo no puede hacer nada. Está trabado porque no lo permitís. Y aunque vos no lo sepas, la gracia que a vos te habita, hace que quede trabada todo intento del maligno. Y cuando lo logra, y si el diablo lo logra, Dios igual te dará victoria por un motivo o por otro, pero Dios siempre te va a dar la victoria. No podemos postergar más lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer en esta sociedad. Y es por esta causa que Dios a nosotros nos salvó. Yo, hermano, por años no había entendido cuál es el motivo del por qué Dios me llamó. ¿Para qué queremos las gracias? ¿Para qué queremos los dones? Yo en mi juventud anhelaba los dones, pero hermano, yo quería los dones para que se manifiesten acá, pero nunca allá afuera. Siempre acá, siempre acá adentro, gozándonos. Y bueno, si no se salvan, que se la pierdan. No, no, no. Hoy necesitamos una iglesia entendida en los tiempos como lo fue en otra época, los de la tribu de Isaacar. Como fueron los valientes de David, hombres atrevidos, sin trépito, como lo fueron ellos que trabajaron para el rey, para su señor en aquellos tiempos. Hombres valientes, escuchá lo que te digo, hombres valientes que corrían a la línea de batalla sin que lo manden. Eso es, que es ser una persona valiente hoy en la iglesia del Nuevo Pacto. Porque nosotros nos quedamos pensando cómo ser, pero ¿qué es hoy? Yo que, ¿sabes qué digo, hermano? Que yo creo que hoy, hoy tenemos gente valiente también en medio nuestro. No andan con espada, no andan con lanza, aunque sí tienen la otra espada que usted ya sabe cuál es, pero no andan cortando cabezas a la gente, aunque por ahí también se las cortamos. ¿Usted me entiende? Pero no son aquellos hombres que derramaban sangre, son aquellos hombres que le dan libertad al pueblo, son aquellos hombres que tienen una palabra de autoridad para nivelar la iglesia y nosotros avanzamos en el nombre del Señor. Señor, luchar para vivir en esta vida, ser, ¿qué es ser valiente hoy? Yo tengo algo, ser valiente es ser una persona esforzada en la gracia. Y la segunda pregunta es, ¿cómo significa o qué es ser esforzado en la gracia? Debe haber mil cosas, pero hasta donde a mí me da la cabeza y el espíritu yo le digo esto, es luchar por vivir bajo la dependencia de Dios. Es una persona valiente, que no echa mano rápidamente a las cosas de esta tierra o las cosas naturales o humanas. No, luchan para vivir por y en la dependencia de Dios, en la fuerza de Dios. Pero también los valientes son aquellos que agotan todos los recursos espirituales que podamos tener a nuestro alcance para entender, comprender y darle marcha al propósito de Dios. Eso es una persona valiente. Una persona valiente no es que viene a ambientes como estos, algunos más grandes, otros más chicos, pero venimos conforme a donde estemos nosotros y nos llenamos de Dios no simplemente para decir asistí, no simplemente para decir yo también estuve ahí, sino que en estos ambientes, hermano, usted se inúte de la palabra para causar un efecto en su vida personal, en su familia, ahí a donde Dios los plante, usted y yo debemos causar un efecto. A veces no sabemos en los caminos que Dios nos lleva, pero Dios sí sabe. Hermano, una persona valiente es aquella persona que trata por la vida del espíritu tener abundancia de capacidades espirituales. Quiero más, Señor, que no desperdicien un minuto de estos ambientes, que tratan de meterse, no porque son locos fanáticos, no, es que quiero más. Eso es una persona valiente que se enfrenta con los distintos desafíos de la vida y no echa mano a la humanidad, no echa mano al poder de los amigos o de algún conocido, solamente confía y aguarda en el Señor. Un valiente es cuando puede bajar la cabeza en un momento determinado y espera qué es lo que Dios le dirá, por más que parece que se le venga el mundo abajo, pero Dios le da la operatividad de cómo se tiene que manejar en la vida y no se deja arrastrar fácilmente. Los valientes en la iglesia del Nuevo Pacto son aquellos hombres y mujeres que son hombres y mujeres del espíritu que sobreabundan en la gracia de Dios. Ese es un valiente, que tienen un gran valor espiritual en su vida y tienen una genuina relación con el Espíritu Santo. Y créeme, mi hermano, que cuando alguien tiene una genuina relación con el Espíritu Santo, se nota. Enriquece, bendice, te da placer estar con él. Ya te mandó un mensajito en el WhatsApp y a vos ya te bendijo. ¿Amén o no amén? Miren lo que dice en 2 Corintios, capítulo 10, verso 4. ¿Qué es lo que estoy diciendo, Reina Valera? Dice 2 Corintios, capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Vamos, arriba, levanto la mano conmigo. Lo que Dios me ha dado... No, pero ni usted se lo crea así. Vamos, arriba, arriba, con fuerza. Lo que Dios me ha dado... ¡Destruyen fortaleza! Dígale a su vecino, lo que tengo destruye fortaleza. Juntos podemos destruir varias fortalezas. Yo creo que estamos rompiendo fortalezas en el nombre del Señor. Y el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano, Dios no necesita una iglesia entendida para que solamente influenciemos en los auditorios. Dios necesita una iglesia entendida para transformar los ambientes, para transformar las culturas o por lo menos transformar los lugares donde nosotros estamos, a donde Dios te ha llamado. Porque donde vos estás, el otro no puede estar. Yo no puedo estar donde vos estás y vos no puedes estar donde yo estoy. Pero donde estamos y donde Dios nos ha llamado, creemos con total seguridad que hay una transformación de ambiente simplemente por el hecho de estar. Yo no creo así por lo menos. Entonces, hermano, al menos en el ámbito donde estemos, el ambiente se tiene que transformar por lo menos en la casa. ¿Amén o no amén? ¿Cómo está tu casa? El ambiente de la casa, ¿eh? ¿Viste que a veces parece que no sé qué pasó? No sé qué pasó. Y mi esposa se levantó media loca. Y no sé qué pasa. Yo siempre digo algo, para mí es una verdad, por lo menos es verdad. desde los 46 años de matrimonio que vamos a cumplir ahora con mi esposa en diciembre, más dos de novio, ya 48, ya es toda una vida, ¿no? Y para mí es siempre la, es como que la conocí ayer, porque no termino de conocerla nunca. Siempre hay algo nuevo para aprender. Bueno, no, la vida de matrimonio es maravillosa, hermano. Nunca terminás eso y ya está. Nunca decís, bueno, ya me recibí y ya está, listo. No, 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 no. Pero, viste, yo digo, entre un hombre y una mujer cuando se enojan en la casa, porque vos te enojas alguna vuelta que otra, un día no andás con la... Vos y yo tenemos nuestros días y ellas también tienen sus días. ¿Y sabe qué? Yo digo, entre un hombre y una mujer en el matrimonio, cuando los dos están un poquito raros, yo prefiero el hombre raro y no la mujer. Porque con el hombre pasa con el hombre y se terminó. Nadie le da bonita al tipo. Los hijos funcionan bien, la mujer sigue haciendo las cosas. Ahora, cuando la mujer se te trabó, se te complicaron con los hijos, se te complicó con la comida, se te complicó con la ropa, se te complicó con la limpieza, se te complicó con todo. Pero tenemos la gracia de Dios que transforma los ambientes. Tenemos la gracia de Dios que esas cosas no nos van a hacer bajar. Vamos a seguir adelante. Saber a veces que nos han pasado cosas, pero hay gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, hay que aprovechar a transformar los ambientes en casa para luego continuar por el que sigue, que son mayores en el nombre del Señor. No podemos vencer nuestros propios gigantes en casa, los gigantes locales que tenemos en casa para ocuparnos de los que están afuera. Primero vencemos los de casa y después vencemos los que están afuera en el nombre del Señor. Aprendemos a vivir en comunidad, hermanos, acá entre nosotros y luego nos ocupamos del mundo en el nombre del Señor. Claro que es así. Yo creo, hermanos, que si la vida de Dios fluye en cada uno de nosotros, debe haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias y de las buenas. Dios no necesita una iglesia que, que Dios no necesita una iglesia que se le emite a las estructuras aprendidas y determinadas e inamovibles. No, Dios no necesita esa iglesia. Tampoco una iglesia, Dios no necesita una iglesia que viva o usted se llama a vivir conforme al modelo que se nos impone por medio del sistema actual. Dios no necesita esa iglesia. La iglesia del Señor es única, es auténtica. Dios es el Señor y nosotros, sus hijos, somos el pueblo. El síndrome de un corazón añejado, caduco, hermano, es la dureza del corazón. Cuando una persona está duro en su corazón, es un síndrome de que alguien que está añejado aún conociendo al Señor. Y el espíritu también, hermano, cuando tiene las mismas condiciones del corazón, yo le llamo muerte eso, porque el espíritu siempre tiene que estar ahí, alegre, gozoso, buscando, siempre buscando del Señor. Por eso es que yo creo, mis hermanos, que nosotros estamos llamados a transformar el ambiente y yo cada día me convenzo más que, 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 ¿por qué motivo? Porque siempre que hubo una causa, siempre, no, perdón, siempre que hay una causa, siempre habrá un motivo para accionar, siempre que suceden cosas, siempre habrá algo para hacer. Cuando usted lee la Biblia, lo habrá leído mil veces, cuando Pablo dijo por esta causa doblo, ¿por qué causa? ¿Por qué motivo doblar? Porque había un motivo, entonces por ese motivo esta es mi causa, ¿por qué motivo Dios o Pablo lo manda a Timoteo a Creta? Porque había un motivo, siempre que existe un motivo va a haber una causa del por qué hacemos lo que hacemos o viceversa. Entonces nosotros creo que en esto tenemos que, ustedes recuerdan lo que quiero pasar muy rápido, pero ustedes recuerdan cuando Pablo estuvo en Éfeso, todos lo recordamos ahí, estaba el tiempo de la gran José Diana, una de las maravillas del mundo de aquel tiempo, una cosa preciosa y Pablo en un saloncito que cabían unas pocas personas y un tal tirano que se lo alquiló, pero al cabo de dos años, eso es lo que dice la Biblia, al cabo de dos años transformó toda la ciudad de Éfeso y ya la gente en vez de ir al templo de la gran José Diana así va a saloncito. ¿Por qué? Porque Dios hacía cosas extraordinarias en ese lugar. Hermanos míos, ¿qué digo con esto? ¿Qué digo con esto? Que creímos en un momento dado que cuando por lo menos de hace muchos años atrás, que yo tengo uso de razón, memoria, que me acuerdo, creímos que cuando la iglesia llenara los estadios algo iba a pasar. Que cuando la iglesia llenaran los estadios de fútbol 15, 20 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, ¿qué iba a pasar? Pero no pasó nada. La iglesia tuvieron que seguir peleando, evangelizando y haciendo cosas porque lo que creíamos que iba a pasar no pasó. Y el éxito de una evangelización no lo representan las grandes reuniones de creyentes. No se asuste. Espere que ahora voy. No lo representan. Los mega eventos donde solamente tenemos concurrencia de solo creyentes tienen muy buena finalidad ¿sabe cuándo? ¿sabe cuándo? Siempre que se trata de llevar mayor luz a los creyentes. Tiene sentido. O sea que si vos y yo estamos acá en estos días tiene que tener un sentido de que algo nuevo el Espíritu Santo te va a dar y aquello nuevo que se te imparto que se te ilumbre o que se te revele por medio de este ambiente por la palabra por el cántico por la oración algo te tiene que dejar acá adentro y vos tenés que obrar en consecuencia allá afuera después. Acá nos recibimos recibimos la palabra y esto pasó cuando se unieron todos los creyentes en Hechos 15 en el famoso concilio de Jerusalén ayer no faltó nadie estaban todos pero no había ningún pecador ahí estaban todos los creyentes estaba la cúspide la plana mayor y estaban todos ahí ninguno quedó afuera y cuando salieron todos de aquel lugar usted conoce la Biblia salieron todo iluminado con una marcada posición para continuar con el trabajo estos ambientes nos tienen que servir no para simplemente gozarnos que de hecho es una bendición gozarnos pasarlo lindo con los amigos es maravilloso y eso es parte también del por qué nos reunimos pero no tiene que quedarse ahí nomás viste que hay gente que te dice hermano a ver cuando hacemos otro nos preparamos para el otro para qué si cuando el luna arranca y la vida tuya es la misma de siempre para qué entonces para qué hacemos todo esto para qué movilizamos gente para qué hermano si yo no considero y nombro el último evento que vimos que fue el grandioso que fue la PET yo sabe que está pensando Johnny en la PET que la próxima tiene que ser un estadio hermano porque no que Dios te ayude te guarde y te bendiga si voy simplemente para conocer gente que es maravilloso no está mal y yo soy de los que creo que en la compañía de los creyentes cuando nos reunimos hay una bendición que está en la congregación yo creo en esas cosas pero no nos quedemos en eso solamente recibamos la impartición de la palabra para ver cómo seguimos adelante si los apóstoles en este caso están haciendo esto que estamos haciendo de lo que soy parte para ser ministrado por la palabra si yo no vuelvo a casa con una palabra con una directiva para qué entonces para qué entonces fíjese que cuando por eso que hay gente que mira por afuera nomás dice oye cuánta gente cuánta gente está bien perfecto listo sí mucha gente perfecto bien bien ahora el tema es si se logró el cometido por qué motivo si llegamos a abrazar un poco más de luz a tener más un poco de luz en nuestra vida para darnos cuenta a ver cómo tenemos que seguir yo no sé si alguna vuelta te pasó de que vos llegaste a un lugar se te reveló una palabra te impartieron una palabra y algo se te corrió acá y cuando se te corre algo acá adentro durante muchos años lo mantuviste en esa posición y lo tuviste que cambiar algo te pasó en la vida algo te pasó yo te lo hablo por experiencia y tengo autoridad para decirte porque a mí el día que Dios tuvo misericordia de mí para correrme algunos dados que tenía acá adentro que estaban clavados hace 40 años el día que se me corrió eso a mí se me dio vuelta toda la cabeza y querés que te diga una cosa había cosas que no la podía entender pero ¿sabes qué? confié en la obra del Espíritu Santo porque mi espíritu lo percibía como que era bueno aunque mi mente quedaba fuera del foco aunque mi mente lo podía entender toda pero yo me quedaba que no sé y en la medida que fue pasando el tiempo se me fue revelando aquellas cosas que yo había recibido y que acepté en mi espíritu yo te sugiero que aceptes todo en tu espíritu y aunque hay cosas en la mente que no logres discernirlas Dios en su forma y tiempo llegará al discernimiento en tu mente para que puedas comprender porque si no lo comprender no lo vas a poder ejecutar pero tranquilo que todo viene todo viene en forma y en tiempo debemos convertirnos personalmente hermanos en personas que seamos el móvil de generar un cambio en los ambientes por eso que si nosotros fuimos llamados para ser transformados por él y a su vez no logramos transformar a nadie no se cumple el rol de Dios el tema es que si fuimos transformados por Dios nosotros tenemos que transformar a alguien tenemos que transformar vidas tenemos que transformar personas la gente que se conecta entonces para esto se necesita tener una estrecha relación con el Señor y no en forma esporádica todas las veces que nos reunimos cuando más veces nos reunimos hermanos es cuando mayor oportunidad tenemos de ser impartidos en la palabra le decía a mis hermanos días pasados en 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 Chivicoy le decía que una persona no sé cuándo habrá sido pero creo que hace mucho tiempo le dijo a su pastor mire pastor hace 30 años que vengo a este lugar y a los 30 años todavía no he logrado ni me puedo acordar ninguno de los semanas que usted ha predicado nada así que he decidido tomar la decisión de no reunirme más porque para qué y le sugiero a usted pastor que tampoco lo haga porque creo que está inutilizando su tiempo eso le mandó una carta y el pastor le responde y me encantó la respuesta del pastor dijo el pastor hace más de 30 años que estoy casado con mi esposa y calculo que me ha hecho más de 37.000 comidas en los años que yo estoy con ella y no me puedo acordar ningún menú pero una cosa sé que en todos esos años lo que ella me preparó a mí me fortaleció y estoy en pie hasta el día a veces menospreciamos la reunión de la oración la reunión de la semana el ir acá el ir allá estar en un grupo estar en una célula estar en un discipulado porque pensamos porque a veces pensás que no sé para qué estoy acá pero ¿sabes qué? nosotros salimos de necesitar cosas extraordinarias para que nosotros nos entusiasmemos de llegar nosotros creemos que cada vez que llegamos a ambientes no importa si hay tres si hay cuatro cuando cuando viajé no soy de viajar mucho por afuera no es lo mío no es lo mío pero cuando viajé que mi familia me ayudó porque ya me habían trancado que no querían nada y me regalaban todo para ir no tenía que pagar nada no pagaba hotel no pagaba comida no pagaba viaje no pagaba traslado no pagaba nada cualquiera dice vamos a aprovechar pero ¿para qué? bueno pero allá fui y ¿sabe qué? cuando estuve en ayúdame no me acuerdo en Egipto yo fui a Egipto ya ya vengo cuando estuve en Egipto y cuando estuve también con los hermanos ahí en en Estambul realmente ahí valoré la congregación de 4 o 5 ahí la valoré y ahí pude ver ahí pude ver el gozo que ellos tienen y ellos llaman una iglesia del Señor tan solo cuando hay 3 o 4 esta es la iglesia que tenemos en tal parte valoré valoré cuando la escuché ahora hace poquito a Susan de Croacia cuando en su idioma pero bueno la traducción ayuda pero yo yo vi el sentimiento cuando ella amagando así su cabeza dijo que bueno que ustedes pueden predicar el evangelio y estar de esta manera que están cuán agradecidos a Dios deben estar y yo dije no creo que acá se entran agradecidos cuánto se valora cuando estás en otros lados cuánto se valora cuando vos ponés la mirada en otro lugar cuando se valora cuando vos salís de tu ámbito y ves lo que pasa por otro lugar cómo se predica cómo se hace cómo se logran ciertas cosas cómo luchan y más me quebrantó el corazón cuando ella sentidamente dijo sé que muchos hermanos aquí porque la congregación no se fue la pastora que es mi hermana está muy metida con los barcos muy metida más que yo muy metida y ella dijo gracias pero no ese gracias bueno gracias no no ese gracias con sentimiento gracias por orar por nosotros hizo un silencio en cada palabra gracias gracias yo vi que el Espíritu me estaba dando un testimonio cuánto valoramos nosotros cuánto valoramos el estar así cuánto valoramos en chupar de tus ambientes pero para que no sea una colección en tu vida de congresos y de reuniones sino que sea algo que realmente a vos te alimente la vida y que sea algo que a vos te pueda conquistar primeramente a vos y traer una transformación en tu vida por eso que necesitamos en esto una total obediencia al Señor hermanos vos tenés que saber que hoy después de tantos miles de años vos y yo continuamos siendo la imagen de Cristo sobre la tierra y no tenemos que perder eso que el diablo te está buscando así como la buscó a los primeros seres vivientes sobre la tierra para engañarlo porque le molestaban y vos tenés que saber que nosotros somos una molestia y de que el diablo te va a andar buscando de alguna manera para bloquearte para desconectarte quizás el diablo ya hasta la altura del partido no va a poder lograr que vos dejes de venir pero hay una tarea que el diablo si la quiere hacer y la sabe hacer muy bien tratar de que seas un inútil en la obra del Señor que no sirva que no trabaje que simplemente es una persona que va y viene y no hace nada todos tenemos que saber de alguna manera que fuimos llamados para un propósito para con Dios y todos tenemos que preguntarnos en la vida para qué Dios me llama a mí en qué te puedo ser útil no lo que yo quiera Señor sino lo que tú quieras Señor porque a veces nuestras aspiraciones son demasiadas equivocadas pero Señor lo que tú quieras Señor y si bien como dije en el principio el diablo a lo mejor no puede sacarte de la iglesia pero tratará de que aún estando en la iglesia que no hagas nada que seas como ese siervo inútil a quien su Señor le sacó todos los bienes porque no hizo nada y se puede estar en una congregación sin hacer nada diciendo que vengo voy vengo y no siento nada estos ambientes son para rever tu situación y la mía también y a veces estoy haciendo lo que Dios me pide que haga si soy la persona con la que Dios pensó en mí para el lugar donde Dios te asignó para la tarea que Dios te asignó y a veces para llegar a la asignación de nuestra tarea es la que te va a quedar de por vida hay que pasar por distintas etapas en la vida para que Dios pueda decidir en vos y que vos te puedas dar cuenta el diablo es especialista es especialista habilísimo para convertir a los creyentes en personas improductivas para convertir a los creyentes en personas inoperantes sin fruto y esto hermanos créeme que es un pecado grave delante de Dios porque a veces nuestra religión dice no soy un adulto no soy fornicario no robo nada no hago nada raro pero a veces somos inoperantes con las gracias que hemos recibido y tenemos que rever en este tipo de ambientes o en cualquier momento que venimos señor yo te tengo que servir en algo señor no quiero ser inoperante porque a veces estamos tranquilos porque ya el cielo lo ganamos ya somos salvos no es que usted viva en pecado no vive en pecado pero tampoco da fruto y cuando no damos fruto para Dios es un problema para vos principalmente Dios no va a tener muchos problemas simplemente que te va a ajustar te va a pedir cuenta en algún momento entonces hermano no alcanza que una persona simplemente concurra lo que si alcanza en cada uno de nosotros es que cada uno de nosotros podamos vivir en esta gracia que estamos viviendo que podamos nosotros ser algo ser útil en algo que podamos realmente eso es lo que el evangelio se tiene que manifestar en nuestra vida esa es una transformación yo tengo que lograr cambios tengo que lograr cambios a veces vos sembrás y sembrás y sembrás y parece que no ha resultado pero créeme te lo aseguro en el nombre del señor siempre ha resultado con el señor a veces parece que no lograste ni ganarlo de tu casa pero créeme en el nombre del señor y quiero que reciba esta palabra lo vas a ganar en el nombre del señor a veces parece que tu hijo o la hija parece que no le entran balas pero créeme que llega el tiempo en que le va a recibir la palabra y Dios te va a decir no ha sido en vano lo que has hecho no ha sido en vano tu consejo ser útil ser útil para el alguien y no dar por vencido de que bueno este ya es así y ya está no hermano no te des por vencido no te des por vencido jamás porque lo que sembraste esa semilla va a quedar y no sigas que ya le hablé ya sembré ya está ahora no 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 tienes que seguir todos los días remándola todos los días llevando la palabra dando el consejo sabio nunca te canse porque créeme que vas a hacer vas a ver transformación en la vida de alguien porque el evangelio que vos tenés no es un evangelio flaco es un evangelio poderoso hay una gracia poderosa dentro de ti se pueden lograr cosas se pueden lograr cosas quizás no es en el tiempo pero yo soy un convencido mis amados hermanos que estamos en este tiempo y que no estamos trabajando para nosotros solamente sino que estamos trabajando para la generación que viene mucho tiempo he perdido yo trabajando para nosotros nomás y me olvidé de mi generación pero hace ya muchos años que estoy trabajando no voy a ver resultados en los que quisiera ver pero ya por la fe lo vislumbro de lo que van a vivir mis nietos lo que van a vivir y los hijos de mi nieto porque no trabajamos para el hoy trabajamos para mañana y mañana vamos a hacer mucho más van a ser más entendidos van a ser más drásticos en la palabra van a ser más dirigentes con la palabra no van a tropezar con los gigantes que hemos tropezado nosotros porque nosotros nos vamos a encargar de aniquilarlos y dejar un camino preparado mente abierta espíritu abierto en el nombre del Señor lo que necesitamos son personas que hayan sido traspasadas por la cruz realmente no queremos no queremos congregantes que no operen en nada queremos congregantes que lleven la transparencia de Cristo en su vida en el área que Dios lo ha llamado en el nombre del Señor solo los transformados logran transformar el ambiente en el nombre del Señor y yo te quiero animar con esta palabra ponete de pie en el nombre del Señor y yo te quiero animar